¡Muy buenas gente! Bueno, cuarto sneak peek Air Sweeper Ya pensabais que la actualización venía así un poco descafeinada, sin nuevas tropas, sin nuevos edificios Bueno, pues tenemos una nueva defensa, no es un antiaéreo, no son los, bueno antiaéreo, los cohetes de defensa estos que se llaman ahora No es nada de eso, no es que te vayan a poner más edificios de los que ya existen Es uno nuevo, ¿vale? Un nuevo edificio, el último edificio nuevo que introdujo Supercell creo que fue la Torre Infierno O sea que, fijaos cómo va el tema, bueno, pues ¿qué es? ¿qué es? Bueno, se llama En Sweeper, Sweeper en inglés significa, bueno puede significar si te refieres al aparato significa aspirador Si te refieres al señor, a la profesión sería barrendero Entonces, claro, no es lo mismo aspirar que barrer, ¿no? Porque aspira como que lo atraes hacia ti, barrer como que lo echas hacia afuera Bueno, yo creo que, no sé cómo harán la traducción, pero yo creo que por cómo funciona la defensa es más como un barrendero, ¿vale? Lo veis ahora mismo, porque Supercell en esta ocasión sí que nos ha dejado vídeos de cómo funciona esta defensa aérea nueva Cómo funciona el Air Sweeper, ¿vale? Lo tenéis ahí No hagáis caso de las aldeas, de las gemas, de nada, porque estos son los aipas de desarrolladores Vamos a fijarnos en el Air Sweeper, ¿vale? Lo tenéis ahí La defensa es esa de ahí, ¿vale? Fijaos cómo es la forma, un Air Sweeper nivel 6 Y fijaos el radio de acción, que no cubre todo el círculo como las otras defensas, sino que sólo cubre una pequeña parte, ¿no? Venga, vamos a ver cómo funciona Van a tirar ahora mismo, esto se ataca a sí mismo, no sé de aquí cómo hacer estas cosas, pero bueno Van a usar todas las unidades aéreas que existen que hagan daño También estaría la sanadora, pero bueno, la sanadora no nos molesta aquí Fíjate, y mete un pulso y echa hacia atrás a todas las unidades que haya por ahí ¿Veis? El esbirro ha llegado, pero ahora lo echa y como que se lo quita Por eso digo que pega más como barrendero, ¿no? Más que aspirador Porque esto es como barrer, ¿no? Como que estás echando fuera a las unidades aéreas Fijaos que el dragón todavía ni ha llegado Ahora llega el dragón y ahora el dragón, claro, se ha colocado en una zona Ahí como lo han estado expulsando hacia atrás Se ha podido colocar en una zona en la que podía atacar sin ningún problema Bueno, pues así es como funciona el Air Sweeper Retrasa grandes grupos de unidades aéreas Las va ralentizando, las va echando hacia atrás De manera que al final tardas más en hacer los ataques Fijaos en el detalle de que no ha hecho daño, ¿eh? No ataca al aire Lo único que hace es ralentiza O sea, expulsa hacia atrás las unidades aéreas Vamos a verlo más claro en un modelo de aldea Que sea más parecido a lo que es una aldea normal Bueno, una aldea normal, una aldea de la vida cotidiana Esta es una aldea muy pro Bueno, fijaos en el Air Sweeper Lo tenemos debajo, al lado del ayuntamiento De la ballesta y de la torre de magos Ahí lo tenemos Y fijaos que se puede rotar, ¿vale? Porque ya os digo que la orientación la decidís vosotros Porque solo dispara en esa orientación No es como el mortero que lo plantas ahí en medio de la aldea Tiene el círculo entero Y ya sabéis que va a disparar en todas las direcciones Bueno, digo el mortero, digo cualquier defensa El Air Sweeper no Tienes que orientarlo bien Fijaos Ahora está orientado hacia la torre de magos, ¿vale? O sea, que está orientado hacia abajo O sea, si entran por la parte donde la muralla está abierta Por ahí sí que el Air Sweeper va a funcionar Pero fijaos Si atacamos con globos por el lado izquierdo Como están haciendo ¿Vale? Fijaos, va con globos, va, rompe el cañón Va ahora a por la torre de arqueras Rompe la torre de arqueras Y ahora se van los globos a por el antiaéreo El Air Sweeper es que ni se mueve Porque esa no es su zona de acción A pesar de que está muy cerca No se mueve No está apuntando ahí El Air Sweeper está apuntando hacia abajo Por eso no ha funcionado ¿Vale? Fijaos que ha matado con globos Ha matado un antiaéreo Ahora con rayos mata otro antiaéreo Y ahora pues fijaos Lleva nueve dragones, nivel 4 Con lo cual la historia sería simplemente Atacar por abajo, ¿no? Soltamos unos dragones Dos dragones pues llegamos a cada lado Para limpiar un poquito esa zona de minas Esos edificios Y una vez que ya los tengamos todos destruidos Fijaos, ahora ya está todo destruido Pues ya podemos empezar por abajo Y abajo soltamos por donde está el laboratorio Ahí, eso es Soltamos dragones Esto sería un ataque normal Vamos a ver el Air Sweeper Qué es lo que hace Fijaos que ya está empezando Como a quitar a los dragones de encima Los dragones pues claro Tardan más en romper las cosas El problema es que no hay nada Que esté haciendo daño a los dragones Estaba esa torre de arqueras Pero la pobre ya ha muerto Ahora una ballesta está empezando a disparar Pero fijaos El Air Sweeper se los quita de encima A cinco, a todos los que haya por ahí Habrá que ver todavía Cómo funciona con niveles Qué pasa cuando subes de nivel Yo imagino que lo que será Es que va aumentando el rango Que cuanto más nivel tiene el Air Sweeper Más lejos expulsa a los dragones Pero bueno pues ya habéis visto Cómo funcionar la defensa funciona En el sentido de que A los dragones los ha estado mareando Y cuando querían tocar el elixir Cuando querían tocar cualquier cosa Estaban cerca de un edificio Disparaba al Air Sweeper Y los echaba hacia atrás Claro, cuál es el tema Que esto hay que hacerse la aldea Pensándolo un poco en esto Porque dices A ver, vale Me interesa que el Air Sweeper Me vaya echando las tropas hacia atrás Pero me interesa que también Hay un antiaéreo Al mismo tiempo que esté disparando A esas unidades aéreas Si no hay un antiaéreo Disparando a las unidades aéreas No me sirve de mucho Ya lo habéis visto Que no ha servido de mucho Pero claro Imaginaos esto Si hubiera un antiaéreo O sea, si hay un antiaéreo Y detrás del antiaéreo un Air Sweeper De manera que los dragones Van a por el antiaéreo El Air Sweeper Los echa hacia atrás Y mientras andando todo el rato El antiaéreo disparando Disparando, disparando, disparando Bueno Pues eso es lo que vamos a empezar a ver Con esta nueva defensa Vamos a ver más ataques En esta ocasión Bueno, pues con un mix de tropas Vamos a ver que es lo que pasa Con el Air Sweeper El Air Sweeper solo funciona Con unidades aéreas, ¿vale? Y entonces por eso Es por lo que incluimos Se incluye aquí en este ejército Se incluye el P.E.K.A. Fijaos que ya Lanzan los globos Y fijaos Los globos si que van a sufrir mucho Porque fijaos que los globos son lentos O sea, no recuperan rápidamente La posición Fijaos que el Air Sweeper Ahora está orientado en otra dirección Y fijaos que echa todo, ¿eh? O sea, globos, esbirros Todo lo que pasa es que, claro El esbirro luego rápido Y vuelve a su sitio No tarda mucho en volver a su sitio Pero al globo le cuesta, ¿eh? Fijaos Fijaos ahora Lo que yo os decía El Air Sweeper está funcionando El antiaéreo también está funcionando Y fijaos O sea, un ejército entero de globos Que no ha servido para nada O sea, no han roto nada Prácticamente Un 16% ¿Vale? Por eso os digo Que el Air Sweeper Si está en combinación con los antiaéreos Ojo que puede hacer mucho daño Se pueden empezar a acabar Fijaos El sabuesito de lava También lo está Lo va alterando ahí Poco a poco ¿Vale? El Air Sweeper Ahí sí Va a disparar Le caen ahí todas las bombitas Bueno, el Air Sweeper Se quita también a los sabuesillos de lava Claro, son unidades aéreas Lógicamente Que os estaba diciendo Que ahora que se han puesto tan de moda Estos ataques de los chinos Ataques con globos Estos ataques Los Lavalunion Los Lavaloon Todos estos ataques Con sabuesos de lava Globos con los que veíamos 100% Aldeas al máximo Ojo porque ahora Metemos una nueva defensa Una nueva defensa aérea Que bueno, pues va a tener su efecto En los ataques Y va desde luego a equilibrar A equilibrar las cosas Porque no es de recibo Que aldeas al máximo Reciban con Bueno, con tanta facilidad Entre comillas Ataques De 100% Fijaos ese dragón No ha durado nada No ha durado nada Porque ya os digo Que claro Que aquí la gracia está En que Hay un antiaéreo disparando Y fijaos que aquí Al P.E.K.K.A. No le hace nada ¿Vale? Pero la sanadora Se la lleva atrás La sanadora es una unidad aérea Con lo cual Aunque sea completamente inofensiva La expulsa ¿Ves? Venga, fuera de aquí Hombre, que tú Que no pintas nada Aquí la van echando El P.E.K.K.A. Siga lo suyo Y el air sweeper Focalizado en la sanadora En echarla ¿Vale? Y además mola Porque es que Se la quita de en medio Es que es cuanto menos Es cuanto menos gracioso No, la verdad es que La verdad es que muy bien Que se incluyan nuevas cosas Nuevos edificios Porque así le da otro puntito al juego ¿No? Así tenemos que tener en cuenta Más factores Más Más Hay más cosas que tener en cuenta A la hora de atacar Bueno, ya habéis visto aquí Con globos Con esbirros O sea Que bien funciona el air sweeper Cuando el antiaéreo Que esté cerca Está funcionando Si el antiaéreo no funciona No hace mucho Porque como no hace daño Lo único que hace es Te la retrasa Pero si nadie dispara Las tropas aéreas No nos sirve Pero si hay antiaéreos Sí que nos sirve Vamos a hacer un ataque Globos y esbirros O sea, ataque típico Tres rabias Dos rayos O sea, este es un ataque Normal y corriente ¿Vale? Fijaos, ahí vamos con globos O sea, va a entrar a saco Digamos, por toda esa zona Fijaos que está soltando Muchísimos esbirros por ahí Pero la gracia está En que como se los va quitando De en medio el air sweeper Se los quita también De en medio a la torre de magos Entonces como que le cuesta Un poco más Aunque yo habría hecho Por tumbar la torre de magos antes Fijaos que el air sweeper Va eligiendo Dentro de su radio de acción Va eligiendo a por quién va Elige la unidad Que esté más cerca Pero a esa le dispara Y eso digamos Que va a ir de atrás A todo el grupo Fijaos todo el grupo de globos Cómo sufren los globos Que como no les tienes una rabia No avanzan Porque fijaos Que es que se los echa de atrás Y ahora solo cuando tienen la rabia Ahí es cuando Los globos han empezado Ligeramente Tímidamente A acercarse al air sweeper Pero O sea Fijaos lo que han tardado En tumbar el air sweeper Todo un ejército entero de globos Porque claro Es que los globos son muy lentos O sea O estás O estás hábil Y tiras la rabia rápido O si no Te comes Te comes la defensa aérea Y no haces nada En fin chicos Air sweeper Cuarto sneak peek Vale No sé si habrá más cositas No sé si nos sorprenderán Con más Novedades Pero desde luego Esto ya Son otras cosas Vale Me parece que va a estar disponible Para ayuntamiento Ayuntamiento bajo No sé si ayuntamiento nivel 7 O nivel 6 Incluso Creo que nivel 6 De manera que bueno Pues vamos a esperar A que salga la actualización Y vamos a ver Cómo afecta esto A nuestras partidas Espero que os haya gustado Este último sneak peek Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros ¡Suscríbete al canal!